¿A quién se la dedicamos? A los hombres que matan a las mujeres. Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, adecencio mal hecho. Infra humano, espectro del infierno, maldita sabandiga, ¿cuánto daño me has hecho? Ay, maña, era insoñosa, desecho de la vida, de odio y de desprecio. Rata de dos patas, te estoy hablando a ti. Porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito. Maldita sanguijuela, maldita cucaracha, que infectas donde picas, que hieres y que matas. Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, de odio y de desprecio. Rata de dos patas, te estoy hablando a ti. Porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito. Ni una menos.